El gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta, incentivando una mayor migración irregular al país. Esto jamás lo permitiremos. Al día de hoy tenemos en nuestras escuelas a nivel básico y primario 147 mil estudiantes haitianos. El 16% del presupuesto de salud de República Dominicana ha sido dedicado a haitianos. Hay límites. La crisis que arropa a Haití es su responsabilidad, empeorada por la falta de apoyo oportuno y sostenido de la comunidad internacional. Los dominicanos nunca hemos sido los causantes de ninguna situación humanitaria, económica o de inseguridad en Haití. Sin embargo, hemos enfrentado esa crisis por décadas, prácticamente solos. Como expresó el presidente Luis Abinader en su último discurso ante la Asamblea General, abro comillas, es inaceptable que a estas alturas los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución, no hayan cumplido plenamente con sus promesas. Fin de la cita. Señora Presidenta, No podemos dejar pasar por alto que la garantía de estabilidad en Haití debe incluir la celebración de elecciones. Esto es algo que nos preocupa legítimamente, dado que el estado actual de ese país impacta directamente sobre el nuestro. Por eso nos sentimos obligados a dar seguimiento a ese proceso. Es imposible pensar en la organización y celebración de elecciones bajo las condiciones actuales. El atraso en el restablecimiento del orden ha dificultado en gran medida la organización de todo el proceso electoral. Sin el control territorial, sin el control pleno y eficaz del Consejo Electoral Provisional, sin terminar el padrón electoral, sin la calendarización de los procesos fundamentales, no es creíble que se celebren elecciones en la fecha establecida. Es urgente que se trabaje de forma coordinada con otras instancias regionales para brindar cooperación técnica en materia electoral que permita un claro camino de restablecimiento democrático. En mi intervención del mes de julio manifesté que la BINU se ha erigido en un faro de esperanza para el pueblo haitiano. Y en esta nueva etapa debe mantenerse como un pilar esencial para brindar apoyo al gobierno de transición, a la MSS y a la organización del indispensable proceso electoral. Estimados miembros del Consejo, nuestro país siempre ha sido solidario con otros pueblos cuando han necesitado nuestra asistencia. Es parte de nuestra tradición. Valoramos altamente que otros países nos brindaron su ayuda en nuestras situaciones de dificultad. Pero República Dominicana seguía también por el principio innegociable de la presencia. Reitera su voluntad de trabajar y cooperar con la República Dominicana para encontrar un final feliz a esta situación alarmante. Sin embargo, insistimos en la necesidad de que se garantice un trato humano digno y respetuoso de los derechos de los migrantes. Instamos a la comunidad internacional a seguir muy de cerca esta situación y a alentar a que se adopte un enfoque justo y solidario en el tratamiento de esta crisis migratoria. Estamos conscientes de que es importante recordar que la comunidad internacional y en particular este Consejo tiene la responsabilidad de evitar las crisis humanitarias y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. La falta de respeto de las normas internacionales en estas deportaciones agrava una situación ya crítica en Haití, un país que, como saben ustedes, encara enormes desafíos en materia de seguridad, gobernanza y desarrollo socioeconómico. Esta oleada repentina de personas devueltas de manera brutal en un contexto extremadamente frágil pone en graves aprietos nuestra capacidad de responder a las necesidades humanitarias urgentes. Esta situación no hará sino agravar la crisis humanitaria en la que nos encontramos sumidos en la actualidad. Señora Presidenta, hoy he querido destacar el carácter extremadamente urgente de la situación en nuestro país que encara múltiples desafíos que ponen en peligro no solamente la seguridad nacional, sino que también representan una amenaza para la paz y la seguridad de la región. Haití sigue encontrándose en una encrucijada crítica y somos conscientes de que las autoridades y el pueblo de Haití son los verdaderos protagonistas de su futuro. Son los primeros responsables de ese futuro. Sin embargo, hay un deber colectivo que tiene la comunidad internacional de redoblar los esfuerzos para apoyar a las instituciones del país en su lucha por la restauración del orden, la seguridad y el respeto de los derechos humanos.